¿Qué tal amigos y amigas de Graveling Review? Estamos aquí en Eurobike 2023 y concretamente ahora estoy en el stand de Mérida. Bicicleta de altas prestaciones con unas geometrías quizá más orientadas a lo deportivo, a la competición en esta escultura Endurance GR8000. Cuadro de carbono, llantas de carbono, aunque el cockpit sí que es combinación entre aluminio y carbono, pero sin duda una bicicleta de altas prestaciones está por encima de los 5000 euros. Grupo Erran Force AXS electrónico con doble plato 4033 con el desviador también electrónico obviamente por eso no hay cables visibles, solo los de los frenos en la parte delantera y luego detrás 12 velocidades con un 1036 que juntamente con los dobles platos la verdad es que hace una bicicleta muy polivalente a nivel de subir pendientes pronunciadas, bajadas, incluso combinarlo en asfalto sin problemas y también con las llantas de la propia casa de carbono. Bicicleta ligera destinada más a la competición, frenos 160-160 con el mismo grupo Force AXS y de altas prestaciones, de hecho es la alta, la más alta gama que podemos encontrar dentro de la casa Mérida en la categoría Gravel. Nosotros la probaremos como siempre, os diremos cómo funciona aquí en GravelinReview.com. Gracias y hasta la próxima.